Y dentro de este tema político de elecciones, vamos a dar paso a la entrevista junto a la doctora Ana Karen Gómez. Ella es la coordinadora legal y de género de Mega Mujeres con quien vamos a dialogar sobre esta temática. Adelante, Javier. Gracias, Yoconda. Son las 8 horas y 5 minutos. Damos la bienvenida a la doctora Gómez. Muy buenos días. Bienvenida a UCSG Noticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, Javier. Buenos días, Yoconda. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, esperaba que la reciente disposición del Tribunal Contencioso Electoral para que se aplique la paridad de género en las listas electorales de los comicios del próximo mes de agosto no derive en que las mujeres se conviertan en un simple relleno, decía Tamahín, en las papeletas de votación. ¿A qué se refiere exactamente la presidenta del CNE? Bueno, en realidad yo creo que ella se estaba refiriendo a lo que ha sucedido hasta ahora con las mujeres en la participación política. El hecho precisamente de que no se haya respetado el encabezamiento de listas y los binomios paritarios ha ocasionado que las mujeres siempre seamos relleno. Es decir, que estemos en las últimas, en los últimos casilleros de la papeleta con posibilidades nulas de ingresar a tener una real representación y participación únicamente para cumplir una cuota, debiendo recordar que en efecto las cuotas se encuentran en vigencia en el Ecuador desde el año 97 con la primera ley de amparo laboral y posteriormente en el año 98 con la ley de cuotas ya se estableció una participación obligatoria de las mujeres en las elecciones, tanto generales como seccionales. Sin embargo, las organizaciones políticas se seguían rehusando a eso y no porque no tengan mujeres, no porque no tengan el número necesario, sino porque en efecto seguían actuando con estereotipos. Esa razón generó precisamente que se nieguen inclusive a querer incluir a las mujeres, tal como dice la ley, porque nosotros reclamamos algo que está en la ley, en estas elecciones anticipadas. El relleno yo lo diría que se ha venido cumpliendo lamentablemente, no solamente con mujeres, sino también con hombres, cuando se ve que se les incluye a personajes de la farándula, cuando se ve que no se respeta la estructura organizacional, de los partidos políticos y los movimientos políticos, sino simplemente se busca a alguien que llame la atención del votante sin haber hecho méritos precisamente para tener esa posición. Yo creo que en este sentido el relleno ya se ha venido dando y al contrario esta ley y esta aplicación obligatoria lo que obliga a los partidos y a los movimientos es a tomar en cuenta a las mujeres valiosas que están en sus filas. Más allá de la paridad de género también usted ha mencionado algo importante, doctora Gómez, ¿no? La capacidad, la preparación, la calidad humana, la experiencia, que no siempre se da en las papeletas para que los ciudadanos voten por los mejores y no por los que encuentran allí. En efecto, y precisamente al momento se está cuestionando la capacidad de las mujeres en general, ¿no? Y eso es algo que a nosotras como movimiento de mujeres, como organizaciones feministas, sí nos molesta de cierta forma porque a nosotras se nos exige una calidad de la representación que nosotras mismos nos exigimos y nosotras vamos a ser vigilantes con las candidatas. Pero esa calidad de la representación no debe exigirse solo a nosotras, al contrario, debe exigírsela a todos y todas quienes participen en los comicios electorales y sobre todo a las organizaciones políticas. Son los obligados a preparar precisamente a quienes se encuentran formando parte de su militancia. Reciben muchos de ellos, dependiendo de los resultados electorales, un fondo estatal precisamente para la capacitación e información de sus filas y cómo es posible que en el momento de una elección los pongan a cualquiera. Es decir, nosotros también tenemos un compromiso como ciudadanía en exigir que sean los mejores cuadros a los que candidatizan. En caso contrario, vamos a tener escenarios como el nefasto que tuvimos en la Asamblea saliente y recién disuelto. Por supuesto, definitivamente también criterios que deberían ser para los hombres, no solamente aplicables para las mujeres, doctora Gómez. Ahora, la semana pasada el juez electoral Ángel Torres ordenaba al CNE que cumpla con estos principios entonces, ¿no? De equidad, de paridad, de alternabilidad y de secuencialidad entre mujeres y hombres. Pero, insisto, Diana Atamain, presidenta del CNE, hablaba de que quizás no era oportuno ahora en estas elecciones excepcionales del 2023, en agosto, sino que a partir del 2025. ¿Qué tiene que decir al respecto, doctora? A ver, nosotros fuimos testigos del día 23 de mayo precisamente cómo se negociaron con nuestros derechos y no solo con nuestros derechos, sino con el cumplimiento de la ley. Entonces, esa negociación generó que nosotras como movimiento nos organicemos. Fuimos varias organizaciones de mujeres, fuimos varias mujeres sin inclusive organización propia que trabajamos juntas en estos reclamos que elevamos ante el Tribunal Contencioso Electoral y que teníamos pensado también elevarlo ante la Corte Constitucional en caso de que no tengamos la respuesta favorable que tuvimos del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que reclamábamos nosotros? Que la ley es clara, que nosotros no podemos estar en manos de cuatro personas que se sienten a negociar públicamente como lo hizo el CNE. Y más aún, que el CNE no tiene atribución alguna para interpretar la ley. La Constitución no le da esa atribución. Y por lo tanto, el momento en el que ellos decidieron interpretar que estas elecciones no corrían lo que dice la disposición transitoria tercera del Código de la Democracia, simplemente se estaban saltando la ley porque quisieron saltarse, no porque tengan motivación jurídica. Al contrario, inclusive dentro de sus propias resoluciones no tenían esta motivación que la dieron en medios de comunicación, que es lo que usted acaba de mencionar. Esta excepcionalidad en la que se basaba el Consejo Nacional Electoral en las declaraciones públicas no existe en la norma, ni tampoco existe dentro de las resoluciones que ellos mismos emitieron. Por lo tanto, era simplemente una negociación del cumplimiento de la ley lo que estaban haciendo y por esa razón el Tribunal Contencioso Electoral nos dio la razón. E insisto, doctora, Atamain señalaba que era muy apresurado en sus propias palabras y que no les iba a dar tiempo para conseguir dentro de sus militancias a mujeres y tampoco a jóvenes por lo inesperado de la convocatoria a las elecciones. Ahora, también esta disposición, tras la disposición del Tribunal Contencioso Electoral se debe aplicar este 50% en la paridad de listas y en el binomio de presidente y vicepresidente. Pero más que el 50%, doctora Gómez, y le pregunto, puede ser incluso un 80%, un 90% que pueda ser llenado con mujeres capacitadas. ¿No le parece que sea igual una limitante decir el 50% la aplicación de esta ley? A ver, dos cosas ahí. En primer lugar, no es apresurado porque, como le digo, las leyes de cuotas están vigentes desde el 97. Vamos, 2023. Miren cuánto tiempo ha transcurrido y dígame si es que les falta tiempo a las organizaciones políticas para tener mujeres en sus filas. Por el contrario, tampoco es que es apresurado y no las van a encontrar por otra razón. El número de mujeres que van a participar en estas elecciones son las mismas. Es el mismo número de mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Es del encabezamiento de listas. Es decir, aquí ya no se les va a poner cuartas, se les va a poner primeras, porque necesitan encabezar las listas para poder llegar a una representación real. Se está hablando de acceso, porque nosotros recordemos inclusive lo que pasó en la Asamblea Disuelta. Aquí se aplicó el 15% de la obligatoriedad del encabezamiento de listas, lo que generó precisamente que ya exista un 38% de mujeres en la Asamblea. Estamos hablando de números, estamos hablando de acceso. Precisamente cuando no se nos da ese acceso y se les deja a voluntariedad de las organizaciones políticas, se les pone abajo, se les pone el último y por lo tanto, por los métodos de contabilización, no entran. Terminan entrando solo hombres. Eso es lo que se está obligando. No se está obligando a poner más mujeres. Es el mismo número de mujeres. Lo que se está cambiando es el orden de la posición en la que se van a constar en la papeleta. Y eso es lo que no podían hacer, porque son incapaces de ceder de manera voluntaria a los espacios que nos corresponden por derecho. Ahora, la independencia de opiniones o independencia de simpatía política por uno u otro bloque, pues está un poco en tela de duda. ¿Cuál es su lectura, doctora Gómez, respecto al binomio que ya ha elegido Yantopic? En estos últimos días se menciona por parte de varios analistas políticos que existe un pasado correísta de la binomio, ¿no?, de Diana Jiménez. ¿Cuál es su lectura? Diana Jacome. Bueno, en realidad yo creo que precisamente ahí yo creo que son las organizaciones políticas nuevamente las que tienen la responsabilidad de responder a la ciudadanía por quienes ponen como candidatos. En este sentido, no solamente Diana Jacome, sino Yantopic aparentemente tenía contratos inclusive con Jorge Glass, su papá, la empresa de su papá, y son cosas que tiene que responder la organización política. Si de alguna forma minimizan el hecho de los antiguos contratos de la empresa privada del candidato, de alguna manera también están dando carta abierta a la forma de conformación de su binomio. En ese sentido, yo no atacaría de manera personal a Diana Jacome, al contrario. Me parece que es una mujer muy preparada, muy capaz inclusive para este reto que muestra de cierta manera precisamente que existen mujeres preparadas e interesadas en la política. Lo que sí ya es netamente correspondiente a la organización política, a los ideales y al alineamiento de la organización política, tienen que responder ellos, ¿no?, hasta dónde están dispuestos a ceder precisamente por una representación no paritaria, sino precisamente porque no tienen organización política o no consideran que en sus filas tienen personas preparadas, a pesar de que las hay, porque no necesariamente hablando de Diana actualmente como el posible binomio, sino como Pedro Freyla, que era la posibilidad del binomio anterior antes de que se establezca esta sentencia del TCE. Pedro Freyla, ¿cuál es la afiliación política de Pedro Freyla? ¿Por quién participó para la anterior elección en la alcaldía de Quito? ¿Por quién participó para las anteriores presidenciales? ¿Les parece que también cumple con los requisitos ideológicos de la organización política que hoy les auspicia o simplemente esos cuestionamientos se tienen que hacer porque viene una mujer? Abogada Gómez, el pasado político de nuestro país no, pues, nos lleva a tener cierta confianza, ¿no? Una ex presidenta ya hace algunas décadas y también una presidenta de asamblea que fue destituida de una manera un poco ortodoxa, ¿no? También habla de los derechos que se violentan en la política ecuatoriana a las mujeres. Sí, y más que nada responde precisamente a los estereotipos con los que se tratan las mujeres y a la violencia que sufren las mujeres cuando están en esos cargos. Para eso es necesario simplemente recordar el caso de la exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, donde más nos da, independientemente de su administración, que puede tener muchísimas cosas criticables y que para eso está la ciudadanía, se dedicó la ciudadanía y la misma gente política a criticar su vida personal. Las noticias sobre eso no eran precisamente que exista una mala administración, sino que se hizo un nuevo tatuaje, que se cambió de ropa, que se cambió de esposo. Ese tipo de cuestionamientos son violencia política por razones de género, porque se ven en la vida personal de las mujeres, no en la de los hombres. Y aparte, eso trata de incidir en la forma en la que ejercen su cargo. Lo mismo ha sucedido con las mujeres que hemos tenido, que han sido pocas igual en los cargos de representación, pero nadie cuestiona que toda la historia de la vida republicana la hemos venido y la han venido protagonizando los hombres. Y todas las crisis que nosotros hemos vivido de representación han sido por hombres que han estado al frente, pero nadie se pone a ver que han sido hombres con familia, sin familia, casados, divorciados. No, simplemente que tienen una legitimidad de origen y eso es lo que se está peleando en este momento. Abogada Gómez, muy buenos días y muchísimas gracias por la entrevista. Esto da para mucho análisis más de cara a las próximas elecciones, da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias a ustedes, hemos estado con la doctora Ana Karen Gómez, coordinadora del área legal y de género de MEGA, especialista además en derecho constitucional. Gracias a ustedes, por favor.